Sobre el mundo hay la luz, sobre la crema de Jesús, vive en las costenas, desde su atonía, en mi corazón, conmigo, 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 conmigo. Dios mío, Dios mío, ven de Budapesta, Это Dios mío, Dios mío, sé que me has borrado y amado, me dio mi amor, Jesús en la paz, un buen Dios, en su pasión. Amén. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que me sigo en el dolor, igual que el brillo Que me sigo en el dolor, igual que el brillo Que me sigo en el dolor, igual que el brillo Amén. Amén. Amén.